Tiempo del fútbol. La continuidad tiene que ver con Carlos Tevez. ¿Qué pasa si continúa ratificación de parte de los dirigentes? Ayer, una noche absolutamente convulsionada, una verdadera caldera del diablo. Y es verdad porque ayer perdió la posibilidad de clasificar. Es la segunda Copa de la Liga en forma consecutiva que Carlos Tevez e Independiente no pueden ingresar a esa zona de definiciones, ¿no? Pero bueno, esto en consecuencia lo hizo retrasar respecto de los proyectos deportivos que ha presentado Carlos Tevez. Nadie olvida la circunstancia angustiante por la que tuvo que pasar con el plantel de Rojo, dejándolo en primera división. Pero en consecuencia da la sensación en el análisis que no alcanza del todo. Y esto tiene que ver justamente con este último objetivo que no ha podido lograr. Mañana reunión clave donde sería ratificado como entrenador. Recordamos que en diciembre había firmado su contrato por tres años con la institución.